hola mis queridos amigos de youtube hoy les quiero presentar una vez más pero en esta oportunidad florecida esta hermosa orbiculata cotiledon orbiculata esta plantita ya ustedes saben que me gusta muchísimo pero en esta oportunidad se las quiero mostrar porque es la primera vez que me ha florecido con estas campanitas tan 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 bonitas de color naranja y quiero también dejarlo plasmado en un vídeo para poder después que me quede de recuerdos miren qué lindas que son son campanitas con disposición hacia abajo donde se pueden ver perfectamente sus pistilos y el polen de cada uno de hecho el otro día les anduvieron rodeando unas abejitas que espero que las hayan germinado porque esta plantita es realmente hermosa esas hojitas redondas gorditas parecen caramelos que te dan ganas de morder y podemos ver que se van haciendo sus bordes marroncitos y esto es por el cambio y el estrés que sufren las plantas por el cambio de clima ahora acá en la argentina estamos en verano y es la primera vez que me florece esta planta hace aproximadamente dos años que yo la tengo y es la primera vez que me florece a mover estas hojas así todas gorditas es una plantita que tiene mucha pruina incluso en su tallo miren cómo se ve blanco y es importante recordar que la pruina no se le debe retirar las plantitas porque es un protector natural tanto contra insectos contra plagas y contra los rayos uve acá abajo tiene un hijito que le va saliendo y por acá vemos que en el tallo también le van saliendo otros hijitos es una planta que se reproduce tanto por esquejes que pueden ser esos que van creciendo en su tallo o también por esquejes que vamos a cortar y vamos a poner en una maceta para que enraícen como les voy a mostrar más adelante yo generalmente esta planta la riego poco les soy sincera y ahora que está en floración la riego aún mucho menos miren 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 qué bonito que es estas florcitas hermosas porque me parece que ella misma me indica cuando requieren riego porque sus hojitas se van arrugando un poquito como son tan gorditas y tan apretaditas yo las voy mirando y cuando veo que están un poquito arrugadas pero les digo que es apenas un poquito ahí la riego para que se mantengan duras recuerden lo que siempre les digo que las plantas con hojitas gorditas son más propensas a podrirse si nos excedemos con el riego porque al ser más gorditas tienen más retención de agua por lo cual hay que cuidar esos detalles a la hora de regar las suculentas de hojas gorditas qué hermosura de eso sé que hay una variedad rosada esta no es rosada esta es un tono grises grisáceos verdosos pero ahora con el sol se va poniendo tan hermoso no puedo dejar de mirar estas campanitas tan bonitas miren sus pistilos sus flores son maravillosas me encantan estoy enamorada por eso estoy haciendo este vídeo de nuevo porque me encanta cómo se ven esta planta en iluminación tiene acerca cerca de ocho horas la tengo son iluminación pero cuando está el sol tipo 11 hasta las 4 de la tarde trato de resguardarla y les soy honesta que después de esto me pasó de lo del robo la estoy metiendo a la noche a casa por lo menos hasta que pueda resguardar bien mis plantas para que no me la roben porque no quiero que me roben esta plantita pero la verdad que es una plantita muy bonita que me gusta muchísimo resiste bastante bien el invierno ya lleva dos o tres inviernos conmigo y les digo que lo resiste bastante bien siempre y cuando no caigan nevadas eso creo que es muy importante es una planta que crece considerablemente o sea normal no crece ni rápido ni lento es normal y es importante también para que no nos entonces esperemos si vemos que la planta va creciendo normal hay plantitas que crecen muy rápido otras que son lentas y está digamos que es considerado no es ni lento ni rápido es normal bueno ahora les voy a mostrar los esquejes que de esta plantita yo ya sacado les quiero mostrar estos esquejes que he podido enraizar de esta planta les confieso que la primera vez que intenté enraizarla no tuve éxito si me pudrieron los esquejes y no nos salieron raíz ahora en esta oportunidad si está corte 22 esquejes de su tallo los puse sobre la maceta y los pude hacer enraizar y acá los tienen tienen un poquito torcidos pero después ellos van a tomar su forma columnar erecta y van a quedarse bastante rectitos ahora vamos a trasplantarlo en una maceta porque quiero reproducir esta planta esta planta es conocida también como un cotiledón de colección porque no se consigue con facilidad en los viveros y si lo podemos llegar a ver por generalmente el precio bastante elevado porque son plantas que no se consiguen con mucha facilidad por lo cual es interesante si nosotros la vemos en algún vivero comprarla porque es una planta de colección que va a dar mucho color y mucha presencia en el jardín y que no son plantas comunes por ahí plantas que son más comunes que otras por ejemplo sin desmerecer por supuesto nuestra paraguayense que es muy fácil de conseguir muy fácil de reproducir pero este cotiledón no es muy fácil de conseguir de hojita se puede reproducir pero es bastante lento y de esqueje también se puede reproducir como yo les estoy mostrando pero también el dento en enraizar así que si ustedes la llegan a ver en los viveros no duden en comprarla porque no se van a arrepentir se los aseguro porque la verdad es que es una planta muy hermosa hay una especie de este cotiledón que es rosada esta no es la rosada esta es la verde grisácea pero la rosada también es hermosísima da unos colores tornasol maravillosos yo la he visto en vídeos y en pinterest pero personalmente no la he visto si la llegara a ver obviamente no la voy a comprar pero todavía no ha tenido el gusto y el placer de encontrarla para comprármela esa rosada y creo que la rosada se llama así cotiledón orbiculata pink es lindísima bueno yo todavía no la tengo si las llevo a contener en algún momento se las voy a mostrar bueno acá ya planté los dos esquejes están como les digo un poquito torcidos pero se van a poner erectos como corresponde y sus hojitas se van a ir engordando conforme vayan a crecer ahora voy a regarlas un poquito porque si les hace falta un poquito de agua porque como justamente las tenían realizando no tenían riego constante como ya les mencioné la vamos a regar cuando veamos que sus hojitas se arrogan un poquito en este caso si corresponde que la riegue porque no no estaban recibiendo bastante agua en este tiempo que estuvieron enraizando y de esos hojitas también posiblemente salgan algunos y jueguitos así que así han quedado estos dos esquejes y a ver si puedo tocar acá así en que estos dos esquejes les vamos a dar mantenimiento como si fueran bebés aunque tienen raíz que eso ya es muy importante porque eso nos va a dar la seguridad de que la planta va a crecer sana ahora vamos a ir a despedirnos con aquella belleza miren lo que es esa planta hermosísima nos vamos a ir hasta allá y nos vamos a despedir del vídeo yo la verdad que no me canso de contemplar esta plantita y por eso quería grabar este vídeo con las flores de esta hermosa cotiledón porque no es que estoy enamorada realmente y quería dejar registro de esto porque por ahí después que la planta florece no sé no se queda tan bonita como estaba antes pero aprovecho y miro estas campanitas estoy enamorada y una vez más ya sé que los tengo cansados con lo que les digo pero yo una vez más confirmo acá que dios es un excelente diseñador gráfico que no perdió detalle en dibujar y pintar estas plantitas esas hojitas tan gorditas tan hermosas que también lo vamos a regar un poquitito porque ha hecho mucho calor y lo vamos a dejar así tal cual está un poquito de agua nada más porque ha hecho mucho mucho calor y vamos a esperar que den y eso sería todo lo que tengo para compartirles de este hermoso cotiledón amigos queridos del jardín les doy gracias por acompañarme esta aventura jardinera les invito a que se suscriban si no se han suscrito y que puedan disfrutar de todo el contenido que hay en el canal si no les llegan las notificaciones de youtube saquen la suscripción y vuelven a suscribirse porque a veces esto hace que youtube los notifique interactúen con el canal y así podrán recibir todas las notificaciones y bueno ahora sí nada más con estas imágenes me quiero despedir de ustedes dándoles gracias por el tiempo que se han tomado por haber este vídeo y por todo el apoyo durante este periodo largo y complicado de mi jardín pero siempre es bueno encontrar alguna cosita que nos haga bien y que mejor que unas hermosas flores como esta planta les doy muchas gracias de verdad quiero mucho y espero que este año nuevo que se aproxima sea mejor para todos y que cada uno de ustedes tengan paz y tenga la posibilidad de pasarlo en familia no sé si les voy a subir otro vídeo antes de que termine el año ya veremos cómo andan por acá los señores albañiles ya están terminando y eso es bueno pero bueno tengo contenido grabado pero no sé si voy a hacer tiempo para subir celos por las dudas los saludos los quiero mucho y les agradezco todo el apoyo que me dan miren todo el contenido del canal que está muy muy interesante les dejo un beso grande y nos vemos en un videito muy muy pronto chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.